Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por escucharme. Bueno, pues si quieren empezamos con Bajoterapia. Es una obra que estamos ahorita en Céntrica, Santa Fe, de jueves a domingo. Y creo que al público que va le gusta mucho porque es una comedia de seis personajes, tres parejas que van a terapia cada tiempo por cuestiones distintas. No llega la psicóloga y entonces ellos empiezan a terapia. Entonces al principio es muy chistoso, todos los personajes son muy empáticos y además viven situaciones por las cuales todos hemos pasado. Pero poco a poco va complejizando también la obra y se van dando temas un poco más profundos. Y al final hay una vuelta de tuerca que creo que deja al espectador como pantallado. Y también es una obra que a pesar de que te ríes con toda la obra, al final te invita a la reflexión. Entonces creo que vale la pena mucho. Yo había trabajado ya con César Riveros y con Maurice Gilbert, que fueron los productores también de Toc Toc. De hecho es una obra que se parece en algunos aspectos, que son seis personajes, que todos van a terapia. Entonces había trabajado con ellos, no se había dado la oportunidad de volver a trabajar. Habíamos intentado varias veces, pero no se habían podido por tiempos. Y esta vez me vuelven a invitar, ahora sí pude. Y así es como me llego a Bajo Terapia con ellos dos. Witt es una obra que yo quiero muchísimo y además es ya una segunda temporada. Es un drama ganadora de Pulitzer y cuenta la historia de Vivian Barrett, que es una mujer como especialista en el poesía del siglo XVII. Y específicamente en este poeta llamado John Donne. Es una mujer como sumamente rigurosa, clavada en el estudio. Como que nos ha permitido tener relaciones humanas complejas, cariñosas y le da cáncer. Entonces se tiene que enfrentar a todo el tratamiento del cáncer. Y durante todo ese proceso que es muy doloroso, ella empieza a reflexionar de su vida y de las cosas importantes que son en su vida. Y se da cuenta que, hijo, que a lo mejor sí hubiera sido importante de repente tener más caídas humanas. De repente relacionarse más con las personas. Y mi personaje, que es el doctor Dresser, soy un ex alumno de ella. A pesar de que yo estudié medicina, tomé la clase de literatura con ella en la universidad. Y es un cuate que es idéntico a ella. He estado en la investigación, en el estudio. Y a lo largo de la obra va a empezar a desarrollar una relación con ella. Y al final comete un error, que no les voy a venderle. Que era un comentario para que vean la obra. Donde quiero pensar que si hubiera una segunda parte, él igual y sí también aprende una lección. Lo que más disfruto honestamente es actuar. Y me gustan los formatos cortos. O sea, me gusta una obra de teatro, me gusta una película, me gusta una serie de 13 capítulos. Ya de repente estos formatos largos, de 60 capítulos, 80 capítulos. Me frustro mucho porque siento que de repente uno no puede preparar y hacer las cosas con el mismo rigor que lo puedes hacer cuando son formatos más cortos. Y como persona, la verdad, me disfruto mucho, aunque suene a cliché, de ir al cine. Leo mucho y trato de repente, tengo esta cosa de una vez a la semana. Me doy por lo menos un par de horas para hacer algo que nunca he hecho. O sea, la semana pasada me fui a un museo que nunca había ido. Hace dos semanas decidí cocinar un pastel que nunca había cocinado. O sea, como que me gusta como actor y como persona darme esta oportunidad de hacer cosas que nunca he hecho. O sea, yo creo que el cumple de la abuela, de entrada es nuestra primera película después de muchas, ¿no? Este, donde tenemos un primer como éxito taquillero, ¿no? Y eso me sigue muy bien en Netflix. Este, Cuatro Lunas, pues ahí es, también fue un éxito taquillero muy importante. Pero esta es nuestra primera como producción, este, con Sergio Tobar Velarde y con el de Barberón. Y funcionó muy bien, ¿no? Entonces, este, y el impacto que tuvo esa película, pues también como que, como que fue importante, ¿no? En otro sentido. A la mala, pues es hasta ahorita la película más taquillera que yo he hecho como actor, ¿no? Este, entonces, pues eso, pues también es importante. Cantinflas, pues fue todo un reto porque tuve que trabajar un acento en inglés, ¿no? Porque sin acento latino, ¿no? Entonces fue como un reto. Y trabajé como un actor que yo admiraba mucho porque a mí me encanta la serie de The Sopranos. Y todas las series fueron con Michael Crowley. Entonces, este, cada vez hay más espectadores que van a ver el cine que se produce, ¿no? En el cine nacional. Y cada vez tienes películas en el top ten de cada semana, ¿no? Que son mexicanas, ¿no? Entonces, yo creo que la experiencia del cine sigue siendo única. O sea, yo entiendo que hoy en día, pues ya puedes ver en tu tablet, en tu teléfono, en tu pantalla. Puedes elegir el programa, la película que quieres ver al momento. Pero la experiencia de las palomitas, del refresco, del cuarto oscuro, de una pantalla gigante. Este, creo que sigue valiendo mucho la pena. Y de hecho, año con año, los espectadores que van al cine en México han ido aumentando un buen porcentaje. O sea, a pesar de que la gente tiene acceso a contenidos ya mucho más fácil, siguen yendo al cine. Entonces, para mí, para una hora más bueno, creo que también el cine en México está haciendo muchos géneros, ¿no? O sea, ahorita creo que ya se entendió un poco cómo es la comedia romántica, creo que ya se explotó mucho. Entonces, este, creo que hay que empezar a hacer los géneros. Y se están haciendo, ¿no? O sea, he recibido películas de terror, hace unos meses hubo una que era un thriller policiaco, ¿no? O sea, de repente ya, ya empiezas a ver géneros. Lo que hacen es que la industria se solidifique y se haga esporte. Entonces, quiero pensar que vamos muy bien en el cine en México. A disfrutar la obra todos juntos. Este, por supuesto, no pararía la obra y seguiría la experiencia tanto para nosotros como para el espectador. Y pues sería una función única. No, no, no. Seguiría ahí. Y es más, es que me convencería. O sea, ahí lo que me dé el estímulo que está entrando por el aire acondicionado. Entonces, este, no, no, no. Me divertiría. A mí algo que me encanta el teatro son los accidentes. Pues hola, yo soy Luis Arrieta. Un saludo a toda la banda que sigue el EA Stage One Magazine. Este, gracias por este espacio y los invito a que sigan los proyectos que hago. Los hago con mucho cariño y con mucho humor. Ahorita los invito a que vean Bajo Terapia, WIT, que son dos obras de teatro. Y espero próximamente estar en cine, en otros proyectos de teatro y de televisión.